En esta dieta, en este modelo de transformación GPS, donde G is God, P is people, relación con los demás, y S is ser, relación con uno mismo, quisiera realmente dar una idea que engloba a las tres. Es justamente el GPS. Porque mucha gente me ha preguntado, bueno, GPS significa relación con Dios, con los demás y con uno mismo, pero el GPS te lleva a algo. ¿A dónde te lleva este modelo de transformación? Y la vez de que esta semana nos responde esa incógnita. ¿Cuál es la mitzvá? ¿Cuál es la actitud, el valor más importante para el judaísmo? Porque si todo el GPS es el modelo para el valor más importante, pues ahí está la respuesta. Viene esta prasha y nos dice, el valor más importante de todo el judaísmo es una cosa que se llama Kiddush Hashem, es la importancia de hacer la presencia de Dios una realidad viva. Es decir, Dios es un ente abstracto, es un ente que no tiene cuerpo, no tiene materia. Es un ente que la manera que lo entendemos a desarrollar es según las actitudes y las acciones que uno hace que se parecen a las de él. Todo el objetivo de la transformación GPS es generar un ser humano capaz de ser un embajador por sus acciones de lo que el creado representa. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Es hacer la presencia de Dios un modelo físico en las atributos y en las acciones de la persona para que lo ejemplifique. Es emular sus atributos en el mundo físico. Y tenemos justamente la responsabilidad, cada uno de nosotros, de ser ese embajador que demuestra un futuro y una fe en que hay bondad, moralidad y transformación en este mundo. ¿A dónde nos lleva este GPS? ¿A dónde nos lleva todo el judaísmo y todo lo que nos implica a un producto, un ser humano, donde se ve la presencia de Dios de una manera clara? Donde no se tiene que hablar, donde se siente, se ve. La forma como yo lo entiendo es cuando uno va a la embajada americana, de alguna manera uno ya se siente en Estados Unidos, hasta el olor es diferente, hasta la forma en cómo la gente te trata, el idioma. Y no hay nada más que experimentar ese cambio. Lo que tendría que ser cada uno de nosotros es un embajador de divinidad, que nuestra relación con Dios está tan palpable que se nota, nuestra relación con los demás es tan sensible, tan armoniosa que se nota, donde nuestra integración de nuestra conciencia y nuestra alma es tan clara que se nota. Todo el GPS lo que tiene que crear es un ser humano divino. Lo que yo les invito a reflexionar es qué tanto cada uno de nosotros es el reflejo y el embajador de esta conciencia. Qué tanto cada uno de nosotros se ve a sí mismo e intenta proyectar un futuro ejemplar de divinidad. De hacerlo, sigan adelante. Y de no, sea muy interesante recalcular nuestro GPS a hacer ese modelo y ser justamente el emblema del valor más importante, que es un ejemplo de moralidad y de divinidad en este mundo.